¿Usted personalmente estos días estuvo bastante en la agenda por sus declaraciones sobre este progresismo berreta? Pero hoy el eje es la convocatoria del gobernador y yo creo que siempre con un espíritu constructivo y positivo mirar hacia adelante, hacia lo que se hizo, lo que falta y yo creo que eso es lo que se necesita en este momento. Después, por supuesto, siempre los debates y la intensidad ayuda, pero lo importante es, insisto, el espíritu positivo y constructivo para encarar las cosas que hay que hacer. ¿El gobernador lo acompañó con esas declaraciones? ¿Qué repercusión tuvo? El gobernador está absolutamente concentrado en el hacer, es un hombre que respeta permanentemente lo que se hace en distintas áreas y en lo que refiere al banco. Bueno, ella lo ha señalado a lo largo de toda esta semana, el banco afortunadamente está funcionando bien cumpliendo su rol de banca de desarrollo y yo creo que eso es lo central en este momento. Afortunadamente terminamos el mes de agosto nuevamente con récord de crédito, los primeros 8 meses del año marca más de un 40% de crédito y esa es la mejor forma que tenemos todos de apoyar la producción, el empleo en la Argentina, en este momento que se necesita. De todas maneras el gobernador está tirando algunas frases para la polémica como la que le dijo a Macri el otro día de que construya rutas en vez de bicicenda. Creo que el gobernador lo que señala es la diferencia de magnitudes entre un territorio como la provincia de Buenos Aires que es 1500 veces más grande que la ciudad y por lo tanto requiere obras que tienen una dimensión enorme y requiere un esfuerzo muy importante. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires en todos estos años ha aumentado la presión tributaria, ha aumentado la deuda y ha aumentado el déficit. Entonces creo que allí tenemos dos formas y dos modelos de gestión que se diferencian, creo yo, a favor en este caso de lo que hace el gobernador en la provincia. ¿Y por qué cree que lo nombró a Macri directamente en vez de atacar a algún otro candidato? No, pero el gobernador siempre habla en positivo, no ataca. A lo largo de los 17 años que he trabajado con él y que trabajo con él, nunca lo he escuchado atacar a nadie. Sí pone en valor el esfuerzo que hoy es lo que va a reconocer hoy ante estas miles de personas que lo acompañamos en su trabajo, que es todo lo que hace la provincia y lo que se ha podido extender no solo en estas obras viales que mencionaba, en lo que refiere al banco, el trabajo de Arba, la tarea que hace brillante Silvina Bataki del Ministerio de Economía, todo lo que tiene que ver con la coordinación política del Jefe de Gabinete. Así que nosotros siempre hablamos en positivo. Gracias. A ustedes.